En el año 1969, miles de manifestantes en Washington, en la capital de los Estados Unidos, comenzaron pacíficamente lo que se conoció como la marcha en contra de la muerte para poner fin a la guerra de Vietnam. Era para los jóvenes en los Estados Unidos el emblema de peace and love y la B de la victoria de Winston Churchill se convirtió en la B de la paz entre los jóvenes de aquel tiempo. Hablo de los baby boomers que decían peace be with you, la paz sea contigo. Y esa paz es la que en esta manifestación, marcha en contra de la muerte, se dio en la capital de los Estados Unidos, lo que hizo consciente al establishment norteamericano que se tenía que salir de esta guerra que para la juventud norteamericana no tenía sentido porque no defendía a la integridad del territorio de los Estados Unidos. No había nada que defender más que defender al sistema como tal, al sistema capitalista en un sitio en donde el amago comunista se daba a través de Vietnam del Norte.